Hola que tal amigos amantes de Jurassic World Fallen Kingdom y las figuras de Mattel, en esta ocasión tendremos estos nuevos Attack Pack que apenas están llegando a nuestra ciudad y los cuales han sido muy esperados. En primer lugar tenemos al Proceratosaurus, igual maneja la serie Dino Rivals en tonos naranjas, amarillos y rojos, el logotipo de Jurassic World acá arriba y acá abajo el nombre con el T-Rex, el Triceratops y Owen, Dino Rivals, la carta de colección que viene aquí adentro. Y por la parte de abajo, viene así, podemos observar que trae su código Fax. Número 2, el Musaurus, este bellísimo dinosaurio, igual acá está su nombre, Musaurus, la carta de colección que viene aquí adentro, el código Fax lo podemos apreciar aquí. Y por último el Velociraptor Charlie, con unos colores muy geniales, la carta de colección que viene aquí adentro, igual acá podemos apreciar el código Fax. Por la parte de atrás, los tres vienen con la misma imagen, basta ver uno para ver que modelos hay, tenemos el Proceratosaurus, el Musaurus, el Velociraptor Charlie y el mismo Dracorex que ha salido anteriormente. Los tres modelos están con la aplicación Fax, y acá tenemos indicaciones de Mattel y el código de barras. Ahora vamos a sacarlos del Sublister y continuamos, venga. Ya los tenemos por el Sublisterino amigos, y chequense nada más que bellezas de dinosaurios. Vamos a comenzar con el Proceratosaurus, que viene en un plástico base color café, y por encima unas vetas naranjas. Toda su cola es de otro tono de plástico color naranja, igual que la mandíbula inferior. En su cara o cabeza, trae esta coloración más naranja más claro, y su ojo es amarillo. Aquí están las vetas naranjas que abarcan desde su cuello hasta donde empieza su cola. Su lengua y garganta son rosa muy intenso, los dientes color beige. Articulaciones, su mandíbula, estas garras y las patas hacia adelante y hacia atrás. Si no me equivoco, este viene siendo el mismo molde que el primer Proceratosaurus. Ahorita lo vamos a comparar. Y aquí lo tenemos. Aquí está este color más oscuro, y este café. Hay una diferencia en cuestión de su ojo. Si se pueden dar cuenta, el primero tiene un ojo amarillo con una línea vertical, como si volando un ojo de serpiente. Y el nuevo es totalmente redondo. En colores, pues se me hace más una propuesta mejor, este nuevo, que el anterior. Ustedes díganme aquí abajo en la caja de comentarios, cuál les agrada más. Si el primero o el segundo. El primero o el segundo. Vamos a ver ahora al segundo dinosaurio, que es el Musaurus tan esperado. Muy, muy bonito dinosaurio. Los colores están geniales. Un color de plástico base azul, azul como cielo, con puntos, un azul más oscuro. Puntitos en toda su piel. El esculpido está genial. Chequen su cabeza, el ojo es naranja. Y tiene aquí arriba estas vetas como de cebra, desde la cabeza hasta su cola. Articulaciones. Su cuello se puede bajar totalmente, para simular que está comiendo o bebiendo. Y las patas hacia adelante, hasta atrás de las cuatro. Su código Fax. Que ese creo que nos faltó en el Proceratosaurus. Aquí también tenemos el código Fax del Proceratosaurus, para que lo tengan. Y continuemos con el Musaurus. En la parte de abajo, desde su mandíbula inferior hasta su cuerpo, tiene esta coloración como entre verde y beige. Que lo hace hacer más atractivo. Y aquí lo tenemos al Musaurus. Vamos a dejarlo parado aquí, para ver el último dinosaurio, que es el Velociraptor Charlie. Y este tiene un color base de plástico verde claro, con puntitos ligeramente más claritos. Apenas se alcanza a apreciar, pero si viene aquí el plástico con puntitos más claritos de verde. Y desde la cabeza hasta la cola, una serie de vetas aquí, como muy atigrado, en tono color verde oscuro. Sus ojos son totalmente amarillos. Y su garganta rosada también, con dientes totalmente beige. Y una cosa que me gusta de esto, es que los tres separan totalmente bien. En el caso del Velociraptor Charlie, vamos a compararlo con otros modelos que han salido parecidos. Y uno de ellos es Blue. Y otro de ellos es Delta. Y la cual a primera vista pareciera que son el mismo molde, pero no. Lo que es Delta y Blue. Chequen la pierna como viene. Aquí flexionada. Y la de acá también. Si es el mismo molde, pero en cuestión de este Charlie, no. Porque aquí la podemos ver. Viene menos flexionada la pierna derecha. Y la izquierda. Y la izquierda también más estirada. Y lo hace verse más alto. Y Delta más agazapado. Aquí la podemos ver a la altura. Blue es el mismo molde que Delta. Y aunque debería estar más agazapado, yo no lo pongo así porque el mío salió mal de la pata. Y no se para bien. Tiene un desperfecto aquí. Como chipotito que no deja que se pare bien. Y lo tengo que parar un poco hacia arriba. Pero bueno, hagamos un lado a estos. Y aquí está Charlie. Articulaciones la mandíbula, las garras y las patas hacia adelante y hacia atrás. Vamos a colocarlos aquí otra vez a los tres. Para leer sus cartas de colección. Y comenzamos con la del Proceratosaurus. Aquí tenemos Dino Rivals. El logotipo de Jurassic World. Por la parte de atrás tenemos ya la imagen del Proceratosaurus. En un fondo verde. Y nos indica que tiene tres puntos de fuerza. Cinco puntos de velocidad. Cuatro puntos de inteligencia. Y cuatro puntos de agresividad. Somando un total de dieciséis puntos. Vamos a ver si se parece con el dinosaurio. Y efectivamente si se parece. Por los unos naranjas que maneja. Muy, muy bonito este dinosaurio. Vamos a colocarlo por acá. El Musaurus que a mi parecer ha sido el más bonito de estos. Igual viene Dino Rivals. Jurassic World. La imagen del Musaurus en fondo naranja. Tres puntos de fuerza. Tres puntos de velocidad. Dos puntos de inteligencia. Y dos puntos de agresividad. Sumando un total de diez puntos. Y aquí está el Musaurus. Aunque en la carta se ve como que su ojo más rojo. Y aquí lo tiene naranja obviamente. Pero se ve genial esta figura. Y por último vamos a ver a Charlie en su tarjeta de colección. Igual Dino Rivals. Jurassic World. Y aquí tenemos la tarjeta de velocidad pro Charlie en fondo rojo. Seis puntos de fuerza. Nueve puntos de velocidad. Diez puntos de inteligencia. Y ocho puntos de agresividad. Sumando un total de treinta y tres puntos. Creo que es de las cartas más altas en cuestión de puntos. Y chequense como Charlie si se parece mucho a su imagen. Bueno Dino amigos esto ha sido los nuevos dinosaurios de estos Attack Pack. De este video. Antes de terminar me gustaría mandar saludos especiales a. Hola yo soy Greene JW. Saludo para Faustino Lomeli. Y su hijo Adrián que nos sigue en este canal. Y por último a Richard Castañeda. Que siempre nos sigue en todos los videos que subimos. Recuerden poner en la caja de comentarios. Cuál ha sido su favorito. Si el Proceratosaurus. El Musaurus. O el Velociraptor Charlie. Y cuáles ha gustado también entre. Los dos Proceratosaurus que hay. Y los Raptores que han salido. Cuáles ha gustado también más. Si Blue. Delta. O Charlie. Regalame su like. Acuérdense de compartir este video. Para que más Dino amigos. Conozcan estos dinosaurios. Y puedan adquirirlos. Para su colección. Por lo pronto ha sido todo. Y estamos en contacto. Bye bye. Chau. Chau. ươngro A Forza. Chau. Chau.